Comenzando el 2020 que se le llama, había muchos planes, habían agendas, fechas separadas, muchos programas, compromisos espirituales, algunos ministeriales, otros quizás académicos, otros laborales, de toda índole. Las agendas estaban llenas con la seguridad de que este sería un año donde todas las agendas se irían a cumplir, pero llegó el que vive por encima de todos. Y nos agarró las agendas, nos las cerró y nos dijo, voy a hacer lo mismo. Y de verdad nos ha dolido muchísimo. Porque nosotras tenemos, estamos bendecidas como dice el Salmo 29, Dios nos bendice con poder y con paz. Pero yo tengo mi corazón descarrado por la humanidad. Me duele mucho el sufrimiento de la gente. Ayer estaba mirando una noticia donde en un pueblo aquí en Colombia. se decía, las casas que ustedes vean con una bandera roja es porque allá no hay que comer. me parte el alma ver personas que salen con cacerolas con cucharas. Yo creo que todas nosotras tenemos un alimento, tenemos provisión. Al señor gracias. Hay hermanas. Pero hay mucha gente que no la tiene. Y aunque quizás no pudiéramos llevarle a toda esa gente que comer, a lo menos, tú quisieras que terminaras esta vigilia con un poco más de sensibilidad. Saludo a todas las mujeres. En el nombre de Jesús, agradezco la invitación. Pero yo he tenido mucho sufrimiento estos días. Tengo paz en mi corazón porque Dios está con nosotros, porque Él es fiel, porque no nos va a desamparar. Quizás no vamos a tener barriles de aceite en muchos hogares o sacos de harina. Pero de igual que a esa mujer, esa viuda extranjera, no le faltó la harina y el aceite. Pues menos va a faltar en los hogares de los hijos de Dios. Pero la tristeza es ver toda la gente que ha muerto. Aquí en Colombia no ha muerto mucha gente. Creo que nos llegamos a los 200. Hoy no he visto noticias, no he tenido tiempo. Nos llegamos a 200. ¿Qué es eso ante los miles que ustedes vieron en España? ¿Habrá habido por ahí oraciones de dolor por ellos? ¿O solamente estamos pensando lo mío, mi situación, mi trabajo? Ustedes me conocen. Pero yo esta noche voy a abrir mi corazón. Porque de pronto, más que un mensaje muy trazado, con mucha habilética, mucho conocimiento. Creo que es más como un querer llevarlas de verdad, de verdad, mi hermana, a que te levantes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esto que ha pasado? ¿Y qué está pasando? ¿Durante, dentro de esas cuatro paredes que invade tu pensamiento, que invade tu mente? ¿Ansiedades por el mañana? ¿No poder tener o comprar la ropa que comprabas? ¿No tener esa cantidad de comida en la nevera que estabas acostumbrada a ver? ¿No poder salir a los centros comerciales a comprar y a comprar? Yo sé que todas las mujeres compramos, yo también compro. Lo que quiero en esta noche, en el nombre de Jesús, es... ¿Qué ha invadido tu mente estos días? ¿Los temores del mañana? ¿El desempleo? ¿No voy a poder seguir viviendo como vivía? ¿No voy a poder seguir comiendo como comía? ¿No voy a poder seguir por ahora sacando mis vacaciones que ustedes saben que son sagradas en Europa? ¿Quién va de tu mente ahora? ¿Mujeres? Creo que nunca antes en la historia habíamos tenido tanto la lápida en las espaldas como la tenemos ahora. Como la tenemos ahora. ¿Quién nos asegura a nosotras? Perdóneme. Yo no voy a ser fatalista. Yo quiero ser realista, que es otra cosa. Porque, hermana de mi alma, si de verdad que con esto que estamos viviendo no nos levantamos, ¿cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos mensajes has escuchado en tu vida? ¿Cuántas convenciones? ¿Cuántos campamentos de mujeres del bien? ¿Cuánto ha luchado Dios para que te levantes? Y pareciera que Dios venía por las buenas, como ese papá, como esa mamá, que quiere cambios en sus hijos. Hablaíto, ¿verdad? ¿Cómo se quiere cambio en los hijos solamente que escuchando un consejo cambiara? Pero, ¿cuántas veces, queridas mujeres, papá o mamá, y como madres nos ha pasado, nos toca apretar un poco más para poder reaccionar? Porque a veces, por las buenas, no se quiere reaccionar, no se quiere reaccionar. Yo estuve en un lugar el año pasado, aquí en Colombia, y estuve predicando. De las cosas que están pasando antes de la venida del Señor. Y luego alguien que escuchó el mensaje, dijo, ah, es que esa hermana, es metiéndole miedo a la gente. Yo no estaba metiendo miedo. Yo estaba basada en una realidad que se llama palabra de Dios y su cumplimiento. Mujeres queridas, lo que pasa es que a veces se nos hace duro, difícil, que Dios nos confronte a la realidad. Porque, hermanas, la iglesia no es un club social. Dios no nos trajo a la iglesia como quien va y se afilia a un club social. El día que Dios nos salvó, nos sacó de un mundo muy sucio, de una vida muy triste. Veníamos con unas vestiduras feas, con unos estilos de vida muchas aberrantes. Veníamos atadas con muchas cadenas. Y bueno, el Señor comienzo a hacer una obra en nosotras. Pero déjeme decirle que hay y permita al Señor que si las que me están escuchando todavía no le han permitido a Dios que perfecciones ahora. Porque, hermanas, el Señor no nos va a llevar de cualquier manera. Qué poco nos gusta a veces escuchar esos mensajes de la venida del Señor. Claro, nos gusta que la nueva Jerusalén, que el Señor nos va a llevar, que las calles de oro, que se nos va a acabar el problema, que dejaremos de llorar. Eso nos gusta a todos. Pero que nos duele que no quisiéramos escuchar los procesos que Dios emplea para perfeccionarnos. Parece que nos da miedo, nos asusta. Pero esta noche, hermana, Dios nos está confrontando en esta situación a una realidad. Estaba pensando lo que dice Isaías, capítulo 60. Y la gloria de Jehová, que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. O sea, si nos levantamos, si resplandecemos, si viene esa luz y la gloria de Jehová nace sobre nosotros. Y como dice la parte final del versículo 2. Y la gloria de Jehová será vista sobre ti. ¿Qué es lo que yo quiero que entendamos en esta madrugada? Creo que es allá. Y yo te pido, te invito en el nombre de Jesús a que te sueltes. A ver, suéltate, suéltate. Sé que es la madrugada, pronto estarás cansadita. Tendrás sueño, pero no te preocupes que. Yo voy a tratar de no ser larga. No te me vayas a dormir. No te quiero arrullar. No. Y es más. Yo creo que si alguna mujer está pasando alguna de las situaciones que Dios nos va a decir. Hasta ni dormirá, sino que tendrá que quedar el resto de tiempito que queda para amanecer. a que te atrevas como Jacob a pelear a luchar por ese cambio por esa transformación es que lo que Jacob pidió esa madrugada no fue solamente bendíceme, bendíceme como estamos acostumbrados una bendición que me ponía a hablar en lengua la bendición que Jacob estaba pidiendo era una transformación un levantarse porque estaba arruinado era ladrón, usurpador mentiroso, engañoso engañador pero seguramente presentaba sacrificios pero seguramente invocaba el nombre de Jehová pero llegó un momento en que para poder salir de ese Jacob a ese Israel para poder trasladarse de la cola como le dijo el Señor ya no serás más cola sino cabeza para tener esa transformación que no volvió a caer en lo mismo quedó liberado para siempre quedó tan liberado que el Señor le dijo ya no será tu nombre más Jacob sino Israel príncipe príncipe gobernarás en otras palabras te levantarás para siempre gobernarás regirás o sea que el Señor lo sacó de una miseria y lo levantó lo sacó de ser un usurpador un engañador un tramposo a un príncipe hermanas cuando el Señor venga nosotros no podemos estar viviendo de cualquier manera para esperarlo a él yo te quiero invitar para que el tiempo que te queda de confinación no sé cuánto si tú no has orado para que el Señor prepare tu vida la de tu familia como tiene que ser para su venida comienza a ser persiste Señor yo estoy preparada para tu venida o soy mucho bla 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 pero de verdad Señor será que hay cosas en mí que no te convencen yo puedo convencer al misionero yo puedo convencer a mi pastor yo puedo convencer a la líder a la misionera es que la hora de la verdad no es convencer a ellos lo que nosotros necesitamos es que convencer a Dios de quienes somos quienes somos no esto no mi apariencia no mis muchas palabras mis hechos mi vida pero claro de pronto hay algunas mujeres que durante estos días han estado tan apesadumbradas por esta situación porque claro mi querida hermana esto nos tomó de sorpresa nos tomó de sorpresa mire y esto nos dio un giro a la vida ciento por ciento cierto no lo olvido y tal vez no estábamos preparadas porque yo te quiero decir algo necesitamos prepararnos para estos cambios que ya comenzaron necesitamos levantarnos para estos cambios porque esto es una plataforma Dios nos sacará de esta pandemia pero déjeme decirle nos dará algún respiro pero preparémonos porque vendrán otras cosas por eso hermana querida yo quisiera que tú entendieras no lo que la hermana Luz Marina dice esta noche esta hora es lo que Dios dice es como despertar yo quiero que que en este momento sientas al culminar esta vigilia como un campanazo del cielo cuánto has luchado por obtener esa ciudadanía las que la tienen y gracias a Dios pero cuántas de las personas que murieron lucharon por esa ciudadanía pero dónde les quedó la ciudadanía ese pasaporte que te da orgullo que te da estatus a cualquier parte del mundo cuando uno presenta un pasaporte colombiano lo hacen a un lado viene la droga vienen los matones un día llegué a Haití en un vuelo y el vuelo iba lleno de americanos y haitianos la única ni tan blanca ni tan negrita era yo me separaron de dónde vienes Colombia y todo el mundo pasó los haitianos porque era su tierra y los americanos pues imagínense pero a mí no me dejaron pasar me requisaron me averiguaron fue impresionante ay hermana pero tú lo sabes que cuando tú presentas ese pasaporte europeo cuando tú presentas esa ciudadanía europea te abren las puertas pero a cuántas mujeres se les quedó la ciudadanía en el hospital en la casa ya no hay ni sombra no hay ni siquiera huesos porque quedaron incinerados y los que siguen muriendo ¿de qué tan orgulleses ahora? dime ¿cuál es el orgullo ahora? ¿de qué nos enorgullecemos ahora? ay hermana yo te invito para que el orgullo de hoy nuestro sea nuestra ciudadanía que nos está esperando lo único que tenemos pero aquí es donde en el nombre de Jesús te quiero llevar a través de la palabra a que te levantes ¿cuántas veces has sentido que no saldrás de este pozo donde de pronto te encuentras? ¿cuántas veces te has sentido que estás como muerta te sientes como enterrada en vida en vida que ya nunca más se van a realizar de pronto tus sueños tus ideales tus proyectos de pronto sientes en este momento un fracaso un fracaso económico no hay dinero no hay empleo y tu espíritu puede estar tan afligido que has caído en una angustia total cuando estás en un culto es como si disiparas de pronto la palabra la alabanza el poder a lo menos por estas cámaras ver a alguien yo estaba pensando hace un momento ¿cuántas mujeres y cuántos cristianos despreciaron ir a un culto? ah no yo voy cuando se hacen las convenciones en Madrid tres mil cinco mil personas ah pero yo ir al culto donde se reúnen ocho, diez no que pereza mejor me quedo descansando mejor me quedo viendo televisión mejor me quedo dándole gusto a la carne estoy cansada mucho trabajo mucho estrés estoy trabajando hasta horas extras porque necesito dinero para comprar para mandar a mi país y despreciaste un culto porque no eran de cientos pero ahora lo añoras ¿verdad? lo deseas así solamente fuera un culto como dice el señor si dos en la tierra se ponen de acuerdo poder ver a alguien a un hermano poder compartir como extrañamos el templo ¿verdad? lo extrañamos por eso mujeres no podemos regresar en la misma condición a los templos no no yo creo yo creo que es este tiempo yo no sé en que tú has empleado el tiempo el tiempo haciendo muchas redes sociales comunicándote con muchas amigas diciendo de pronto ahora sí me voy a ver buenos programas de televisión porque como antes yo no podía porque tanto trabajo y cuando no era trabajo la iglesia y el cargo y la responsabilidad ahora estoy en mi casa como dijo el rico comamos y bebamos y de pronto por ahí prendes el internet el teléfono que eso yo ay el culto el culto sí y ahora hay hasta hasta la libertad de escoger el predicador que quieras sí porque estamos llenos las redes porque esa es la forma en que estamos trabajando pero ¿qué has claro hay que sacar tiempo para descansar para compartir con la familia yo no estoy diciendo tampoco que no se puede haber algún programa de televisión hombre todo extremo es vicioso pero a lo menos te puede te puede te puede crear la satisfacción de que listo en algún momento chateaste con alguien en algún momento te viste en familia un programa de televisión compartiste bueno un devocionato pero a lo menos en este momento que puedas decir cuando ya las puertas de mi casa se abran para salir las puertas del templo se me abran salgo una mujer completamente renovada una mujer espiritual una mujer afable apacible una mujer enamorada del señor una mujer llena del gozo de la presencia del señor ya lo lograste muchas aflicciones vienen a nuestra vida quizás algunas están pasando por algunas enfermedades fracasos como decíamos en la parte económica problemas de pronto con tus hijos con tu esposo ¿saben mujeres que la convivencia no se halla? supongo que tienen que estar pasando problemas pero sabe que aquí en Colombia van 12 en este mes 12 mujeres que las han matado las han matado los maridos y hay mil niños que los tienen no sé bienestar familiar los tienen en algún lugar y en las noticias están pidiendo que familias quieren adoptar un niño mientras pasa la pandemia para que no quede ese niño sin hogar porque los tuvieron que sacar de los hogares porque en esos hogares se respira odio amargura y claro estos días dando una enseñanza yo les decía mira hermanas depende tú cómo manejaste tu relación con Dios antes de la pandemia depende cómo manejaste tu relación con tu familia antes esto tiene mucho que ver con la convivencia ahora tiene mucho que ver y si tú no has logrado en tu familia unión armonía no has podido estás achicopalada porque en este momento de pronto puedes estar manejando una serie de sentimientos de culpa porque no fuiste la mejor cristiana porque no fuiste la mejor esposa la mejor madre te faltó amor te faltó tolerancia te faltó prudencia y claro siempre te conocieron como una mujer amargada resentida peleona pero que tú peleabas un rato y te vas a la calle llegaban la noche discutías peleabas hogares que parecen torres de babel el uno habla francés el otro alemán el otro habla portugués nadie se entiende familias conflictivas porque allí puede haber una mujer que no ha cumplido lo que dice proverbios 31 le falta virtud le falta prudencia le falta honor le falta honra le falta amor le falta responsabilidad entonces claro de pronto tú llegabas a tu casa y atendías y luego acostarme y al otro día te levantabas y salías adelantabas algunas cosas te ibas todo el día y la vida dentro de la casa del hogar se te volvió repetitiva tal vez cuando llegabas que pensaba tu esposo tus hijos allá llegó porque desde que abrías la puerta en tu rostro se veía la amargura el aburrimiento el cansancio la avaricia la vanidad el orgullo porque puede ser tal vez muchas de las mujeres que me están escuchando no todas pero tal vez muchas se fueron a ese país porque les resultó como irse una mejor economía no es que sea está mal salieron del país Colombia Ecuador lo que sea donde vivían en un estado de mucha pobreza hombre y se te abrieron las puertas y Dios te dio la oportunidad pero aquí en medio de la escasez había humildad había amor había oración había palabra estaba llena de la gloria de Dios estabas en alto permanecías en el monte de Dios y para ti eran tan esencial las cosas de Dios por encima de todo y luego tu familia y luego tu servicio a Dios pero puede ser que haya alguna mujer que llegó a ese país y perdónenme hermanas con mucho amor pero la verdad te dañó Europa estos días me escribió una muchacha que se fue para algún país de Europa y cuando yo la conocí ella buscó que yo la ayudara y en un proceso de dos tres días en un evento la ayudé para salir de alguna situación ella se fue para otro país Dios le abrió las puertas en fin y en primeros días me escribió nos volvimos a desconectar porque muy ocupada hace quince días recibió un whatsapp y ahí apareció la foto de ella no la reconocí pero que sabe que es lo peor lo peor es lo que me decía en el whatsapp ah bueno palabras hermanas es que esto de la santidad no es que esto de llevar me dio a entender ese cristianismo no es que llegar hasta hasta como como a ese nivel no eso es eso es incómodo eso como dando a entender eso eso es duro pero aparte de esa palabra ella expresa no no que jartera eso fue lo que me dio a entender que pereza mira hermana estoy trabajando y ya la pandemia había llegado a ese país cuando yo escucho ese whatsapp yo dije esta muchacha donde está pues mejor no les digo lo que les respondí yo dije que le digo la verdad se lo digo yo dije si se enojó es problema de ella yo salvo mi responsabilidad con Dios porque como dijo una vez un profeta creanlo o no lo crean algún día entenderán que hubo profeta en medio de ellos y les digo la verdad hermanas hay cosas que no quisiéramos escuchar yo creo que si en esta noche yo estuviera hablando un mensaje hermana Dios va nos va a dar comida Dios nos va a fortalecer hermana vea después de que salgas de eso ten fe que se te van a abrir las puertas de un trabajo mejor que te nos gustaría escuchar eso porque esos mensajes le gustan a la carne yo te entiendo pero hermana querida ¿crees tú que con esto que estamos viviendo Dios desea y necesita que su iglesia se introduzca en una dimensión más profunda espiritual bueno yo le mandé el mensaje a la muchacha como a la media hora me contestó y uy hermana que verdad la que tuvieron mis oídos que escuchar y le dije ten cuidado ten cuidado porque con Dios no se juega esto no es un juego lo que está pasando esto no es un juego no estamos jugando a pandemia esto es una realidad o abrimos los ojos para darnos cuenta pero hermana cuando uno no tiene cuando uno está abajo cuando el Señor dice levántate yo no le digo a una persona que está de pie levántese se le dice levántese al que está asentado al que está acostado al que está tirado estaba dando una enseñanza a unas esposas de pastores creo ayer el caso de Agar Agar estaba enseñada a vivir muy bueno claro es que miren la riqueza de Abraham y ella era la sierva de confianza tanto que llegó a ser una madre de Ismael ella vivía muy bien ella se convirtió en una persona muy especial como decir la ama de llaves de la casa de Abraham buena comida buena ropa pero de un día para otro le cambió la vida le cambió la vida te tienes que ir y lo único que puedes llevar para el camino es un odre con agua que te lo empaca Abraham y un poquito de pan y salió errante cuando ella llega al desierto de Berseba no aguanto más porque se acabó el agua se acabó el pan se acabó la provisión pero ¿sabe qué es lo más doloroso? que ella no estaba preparada para esa escasez porque dice que echó su niño bajo un arbusto y ella fue y se tiró yo me imagino que ella no se sentó a reírse porque imagínense un desierto sin comida sin agua su hijo su único hijo tuvo que ser un dolor muy grande para ella no tenía fuerza se estaba tirada y el muchacho lloró eso puede ser una oración un grito un temir un clamor cualquier cosa lo cierto es que Dios lo oyó pero cuando Dios lo oyó le dice a ella levántate ¿por qué Agar no aprovechó cuando vivía en la casa de Abraham haberle aprendido porque si alguno agradaba a Dios era Abraham por eso dice Abraham de todos no dice eso Abraham amigo de Dios y Dios amigo de Abraham los dos reciben es uno de los hombres que la Biblia dice que donde quiera que iba número uno armaba tienda y número dos presentaba sacrificio altar tienda y altar tienda y altar tienda y altar no faltó de manera pues que esta mujer tuvo que haber visto muchas manifestaciones de Dios en la casa de Abraham hermano escúchame esto tuviste en convenciones en congresos de mujeres porque uno siempre escuchaba que esos congresos de mujeres eran extraordinarios Dios se movía abundancia de palabras ¿sí o no? derramamiento del Espíritu Santo promesas pero a los ¿cuánto duraban esas promesas? esas promesas se volvían a romper se volvía a caer en lo mismo vea hermanas una de las cosas y creo que ya eso se tiene que acabar es que cayó en la vida de muchos cristianos una religiosidad impresionante se iba a un evento Dios se movía se hablaba en lengua se renovaba y que felicidad y cuando se llegaba eso duraba un mes al mes otra vez entonces las mujeres del bien ahora hermanas la berre hagamos otro programa hermanos misioneros que otra cosa hacemos y nos la pasamos como evento evento como para mantener la gente en alto hermanas queridas yo creo que ya no llegó el momento de los eventos llegó el momento de los procesos de Dios en nuestras vidas me está entendiendo porque claro es más fácil el evento que el proceso con mucho amor pero en el evento había ropa muy linda como se visten ustedes de hermosas esa ropa española había buenos juegos de cartera y de zapatos hermosísimo el evento y cuántas veces llegaste tarde a ese evento no alcanzaste ni siquiera a tener 10 minutos de oración porque estabas afanada a ver qué vestido qué zapatos que combine bien porque yo no voy a hacerla de menos y llegaste ansiosa y llegaste cansada y hasta peleaste con tus hijos y hasta manejaste de una manera el coche acelerada porque voy a llegar tarde ansiosa pero no ansiosa por recibir una porción por orar por España sino ansiosa por lo de acá eso puede pasar en el evento pero querida mujer el proceso es el que te hace bajar el proceso es el que no tiene ropa muy linda ni juego de cartera ni de zapatos es vestirte de silicio es postrarte es el que se te olvide que se te cayó el polvito que te echaste y que ese pañuelo quede emparamadito de lágrimas en ese proceso de decirle Señor necesito que me liberes que me cambies ya no más ciras ya no más altivez ya no más enojo levántame de estas ciras levántame de estos enojos Señor de este de este proceso no me levanto hasta que no tenga la victoria no te dejaré hasta que no lo logre usted me está entendiendo y por eso queridas mujeres encontramos a veces esas mujeres que están cansadas que están débiles pero mira la voz de Dios agarra número uno levántate número dos agarra el muchacho levántalo también y número tres sosténlo cuando ella hizo las cosas como Dios le dijo que las hiciera le vino la bendición se abrió una puente y ella la vio y se fue y llenó el odre de agua y tuvo sustento para el muchacho tal vez en esta noche querida mujer regálame unos minutos más como tienes ese odre sabes que en los tiempos antiguos ese odre era como como un saco tenía que ser procesado porque en esos odres se echaban vino o agua o aceite si no no era procesado el odre entonces podía quedarles unas pequeñas endijitas donde se evaporaba el aceite se evaporaba el agua o se evaporaba el líquido que le echara el vino hermana como está tu odre las tres cosas que le echaban eran vino que quiere decir alegría paz felicidad dos agua la que limpia la que purifica la que sacia la sed y aceite ese aceite que estamos necesitando de la unción de su espíritu santo no simplemente para pararnos en un púlpito para predicar un hermoso mensaje sino para andar derechitas en la presencia del señor yo te pregunto mi hermana ¿ha disfrutado tu familia de tu vida estos días? si en este momento se hiciera una encuesta se hiciera una encuesta y se llamara a los esposos y a los hijos bueno ustedes van a calificar a su esposa y a su mamá durante este mes de encierro como la califica pues déjeme decirle que aunque la encuesta no se haga ya estamos calificadas ya estamos calificadas yo te quiero invitar a que tú te califiques en esta noche ¿estás abajo o estás arriba? porque si estás abajo estás llenas de miedo de temor yo no quiero decirte porque yo sé que hay momentos que nos vienen ráfagas de temores somos humanos los discípulos lo tuvieron Jesús iba en la barca estaba dormido los discípulos señor despiértame no te da cuidado que perecemos lo que pasa es que el señor ahí no sé si era que estaba dormido o se hizo el dormido para ver ellos qué reacción iban a tener hermana Jesús no está dormido y Jesús está en la barca con nosotros en esta situación alabanzas al señor alabanzas al señor no puede venir ráfagas de temor de miedo pero una cosa es que a ti o a mí no venga una ráfaga de un momento a mí me viene señor que va a pasar sí señor todo esto las familias sin trabajo la economía de la iglesia señor para el sostenimiento de los misioneros de todo eso que sostiene la obra en Colombia me viene en el momento pero eso me viene pero no me persiste porque de una vez comienza a cubrirme las promesas del señor los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien y una vez viene la palabra David dijo joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue de una vez el pensamiento viene pero de una vez viene la autoridad espiritual para resistir el temor y el miedo otra cosa es mi hermana pero para poder contrarrestar hay que estar en las alturas y quien subirá al monte de Jehová y quien estar en el lugar de su santidad el limpio de manos el pur de corazón el que no ha levado su alma cosas panas ni jurado con engaño pero si tú estás si la pandemia te cogió abajo ay hermana tu familia está pagando las consecuencias de tus ansiedades de tu depresión está pagando la consecuencia de tus miedos y claro la Biblia dice lo que el hombre le teme eso le viene si estás abajo las promesas de Dios se te olvidaron no crees y yo creo hermana que si en algún momento tenemos que creerle a no en porque en él creemos pero si en algún momento tenemos que creerle a Dios es en este momento alabanzas al Señor ya para finalizar escucha esto yo no te garantizo que se te van a abrir puertas de trabajo donde vas a recibir sacos de dinero porque de todas formas Dios nos está estrechando no nos va a dejar morir de hambre pero si nos va a estrechar un poco para que dejemos las ansiedades para que aprendamos a depender más de él para que entendamos lo que esos textos que nunca o no los entendimos o no los leímos gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento escuche gran ganancia es la piedad tal vez nada te llenaba querías tener más más ropa más zapatos más deudas más compromisos con esa tarjeta entonces a trabajar más horas estas entonces corra corra vaya venga porque no te satisfacía este es el momento antes de terminar esta vigilia que tú le digas Señor enséñame la obediencia a eso que dice tu palabra gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque desnudo que yo pueda entender ese texto desnudo vine a este mundo y sin duda desnudo me iré así que teniendo sustento y abrigo escuche que estemos contentos hermana todas esas mujeres que han muerto en Milán han muerto gente que tenía mucho dinero y esa ciudad donde más murieron es cerca de Milán cuántas mujeres se fueron a las mejores tiendas a comprar lo primero que salía de la moda pero ahora los clóceres quedaron llenos de ropa de zapatos pero ellas no viven para lucir todo lo que tenían pero tú quedaste con vida tienes vida ¿para qué te dejó Señor esa vida? porque el Señor te viste en un hospital grave a punto de morir ¿por qué te devolvió la vida? porque esa pandemia pasó cerca de muchos de pronto te tocó un poquito no te tocó nada ay no porque seas la mejor y si a mí no me toca no porque sea la mejor es porque Dios es bueno es misericordioso y nos está dando una oportunidad a salir de esta pandemia como las águilas a volar aprovecha estos días que te quedan este resto para que te quites ese plumaje como las cuando se van envejeciendo las águilas se van volviendo pesadas cargadas ya no pueden volar tal vez tú estás cansada de la vida de los afanes de las ansiedades del corra de vaya de venga de los problemas del desamor de tu marido de los problemas tú estás cansada pero ¿sabes qué hacen esas águilas? ellas se remontan y se van tras de una peña y comienzan a quitarse las plumas y algunas hasta botan sangre y les duele y ellas parece que internamente les sale como un sonido de dolor cuando se están quitando esas plumas viejas es como una angustia pero no dejan de quitárselas porque ellas saben que el secreto está en que quitándose ese plumaje viejo nacerá un plumaje nuevo y al nacer ese plumaje nuevo entonces remontarán las alturas y volarán donde nadie las podrá agarrar ni los mejores cazadores hermana necesitamos en el nombre de Jesús salir de esta pandemia a volar a volar ahora que estaba escuchando al esposo de la hermana Norma orar por la gente que va a venir porque van a llegar por favor que la gente llegue y encuentre en esa congregación mujeres valientes mujeres consagradas mujeres avivadas mujeres que aman que perdonan que mujeres que puedan con el solo saludo a esa mujer que llegó deprimida porque perdió su familia porque perdió todo oro material pueda encontrarte rozagante no importa que estés repitiendo tu vestido porque es que la alegría y la felicidad no está en la ropa y que te encuentres radiante porque llegas al templo a orar temprano porque le vas a transmitir a esas mujeres que van a llegar en España heridas adoloridas vueltas nada emocionalmente necesitan encontrar en las iglesias así que esa iglesia sea solamente de 20 creyentes pero que sean 5 mujeres es mejor tener 5 mujeres llenas de la gloria de Dios que tener 20 vueltas nada hermanas que están en iglesias pequeñas hagas en un propósito de unirse tal vez antes de la pandemia habían disgustos habían peleas hay directivas de Dorcas las mujeres somos más dadas como a tener diferencias que los hombres y a pegarnos de detalles cuantas veces se pasó un año se terminó un año y esa directiva en esa iglesia no hizo lo que tenía que hacer porque la pasaron peleando como cuando llegaron esa disputa que tuvieron los discípulos oiga señor aquí quien es el más grande quien es el mejor y se dijo quien es el más grande y el mejor es el que se va y se fue y les lavó los pies a todos demostrándole la humildad hermana que de esta pandemia salgamos con más humildad con más deseo de servirle en amor en armonía que esa oración que hizo Jesús padre que seamos uno así como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me has enviado necesitamos que las mujeres nuestras mujeres en España se preparen para el avivamiento de almas que vendrá pero hermana así en tu casa cuando salgas para el culto solamente quede una cajita de leche una cajita de jugo unos huevitos solamente quede por ahí una puntica no tan llena como andes no llegues a la iglesia haciendo mala cara no llegues a la iglesia aburrida no llegues a la iglesia que el pastor te tenga que dedicar un poco de tiempo o la esposa del pastor dedicarte un poco de tiempo para decir hermana tranquila hermana Dios te fortalece hermana Dios te ayuda no que le digas pastor sabe que Dios está conmigo pastor a quien hay que evangelizar por quien hay que orar porque no podemos llegar a la iglesia a que nos empuje tenemos que llegar a la iglesia a empujar a los que están afuera alabanzas a Dios alabanzas a Dios levántate y resplandece levántate y resplandece eso es lo que el Señor te está diciendo cuando Jesús llegó a la casa de esa de la hija de Jairo ya estaba muerta Jairo fue cuando la niña estaba grave pero vea el Señor dio varias vueltas mientras sanó la mujer del rubio de sangre en otras palabras otra se le adelantó al milagro y cuando llegaron le dijeron vea Señor ya no molestes más al Señor Jairo ya no lo molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir así que el Señor dijo cuál es el problema tranquilo tu hija vivirá y cuando llegó a la casa que dijo levántate donde había muerte llegó la vida donde había tristeza y había dolor llegó la paz llegó la tranquilidad llegó el gozo llegó la fortaleza hermana atrévete a cantar ese coro quédate en mi vida quédate en mi casa como nosotros no tenemos iglesia yo hace mucho tiempo venía orando Señor me paseaba por mi casa sola mi esposo en la sede apodérate de este cuarto apodérate de esta oficina Señor apodérate necesito tu presencia aquí no puedo ir a un templo ahora Señor ve allá está lejos yo aquí sola ya soy un poco mayor Señor necesito tu presencia necesito sentir necesito llorar por la obra misionera por favor ponme lágrimas aquí y comenzaba y ahora que he derramado tantas lágrimas yo le digo ay Señor gracias porque venías preparando mi casa para esto ¿qué ha habido en tu casa? dos minutos y termino ¿qué ha habido en tu casa? menos mal que no tengo a laverne cerca ¿qué ha habido en tu casa estos días? ¿peleas? ¿disgustos? ¿enojos? ¿incredulidad? ¿miedo? ¿temores? si nosotros las mujeres somos una influencia tan grande en los hogares hermana que le estás transmitiendo a los tuyos por eso el Señor le dijo le dijo a Agar levanta levántate tú primero y luego levanta a tu hijo ¿tú quieres que tus hijos ahora que vino este remesón sigan en la iglesia buscando a Dios ¿tú quieres que ellos lleguen se bauticen que ellos se consagren que ellos sirvan ¿cómo estás tú? que llegaste a la casa y no se puede comprar en un mercado muy grande mamá ¿y entonces que ahora vamos a reducir el mercado porque no hay plata? sí mijo pero gracias a Dios porque en Colombia hay hogares donde levantan una banderita en rojo porque no tienen ni siquiera una libra de arroz en cambio mijo usted tiene arrocito tiene huevito no tendrás quizás jamón como antes serrano no tendremos pescado no por ahora no pero gracias a Dios gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento y yo creo mujeres de mi alma que llegó el momento de esa oración la segunda parte del Padre Nuestro pan nuestro de cada día darnoslo hoy Jesús hacía mandaba los cornices todos los días en la mañana el del día el del día qué oración tan sabia la que hizo este hombre Señor no me des riqueza pero tampoco pobreza te invito en el nombre de Jesús a que hagas esa oración Señor no me des pobreza pero tampoco riqueza manténme del pan no que ya quiero porque tú estabas enseñada a comer lo que ya querías pero vea ese hombre yo creo que Dios lo inspiró para escribir eso para este tiempo porque esto es una crisis económica mundial esto es mundial esto es mundial porque usted ya sabe para qué nos estamos preparando y escuche este texto final tenemos que salir de esta pandemia a seguir haciendo esto velar pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre estamos esperando al Señor de manera pues que aunque nuestra economía se estreche aunque de pronto no sigamos viviendo como antes pues el Señor nos quiere dar ese remesón para que así deseemos llegar a la morada celestial donde allá no vamos a tener que necesidad allá no vamos a pasar no tendrás que correr para buscar un trabajo allá no habrá necesidad de nada no tendrás que llorar no tendrás que lamentarte no tendrás que correr mientras estemos aquí vamos a prepararnos para la venida del Señor porque como dice la Biblia esto es comienzo de dolores y porque ha tocado algunos de nuestros hermanos la pandemia porque la palabra de Dios dice que si el juicio comienza por la casa de Dios por eso el Señor ha tocado a algunos nos ha dolido no es que ellos hubiesen sido malos no es que ellos no nos cubriera la promesa de que peste no tocará tu morada pero el Señor que ha dicho tengo que tocar un poquito para que mi pueblo entienda que si el juicio comienza por ellos ¿a dónde van a aparecer? el impío y el pecador pero en medio de todo esto les invito a subirnos a las alturas tú si estás abajo vas a sentir mucho dolor el cambio económico y no lo vas a aguantar pero por eso esta vigilia es vamos a las alturas vamos a subirnos vamos a remontarnos allá y verá que estando en las alturas no vamos a sentir lo que pasa en la tierra y esas alturas es un nivel espiritual alto donde va a llegar a nuestro corazón satisfacción agradecimiento porque somos salvas porque no nos vamos a perder hermana este es el regalo más grande que tú tienes hoy que yo tengo salvos ¿cuántos se perdieron? ¿y cuántos se van a perder? dice la Biblia que los perdidos serán como la arena del mar pero tú y yo somos salvas así que nuestros hogares vamos a luchar para que se salven busquemos el reino de Dios y su justicia que después de hacer eso el de arriba nos va a mandar las añadiduras y las añadiduras que te manden agradecelas el día que te sientes a esa mesa y no haya de pronto ese pescado costoso o ese o ese jamón serrano o lo que estabas enseñado que con la misma gratitud que le decías gracias por este buffet y este manjar te atrevas a decirle gracias mi señor porque todavía hay un arrocito con huevito porque todavía hay un pancito con cafecito porque señor como yo hoy te paso por esta tierra a lo menos teniendo un alimentico mientras llego a estar para siempre con él vamos a orar ahí donde estás cierra tus ojos ríndete a Dios por un momento dile señor prepárame para estos cambios prepárame prepárame para estos cambios señor que no me falte la fe yo estoy adorando señor que no nos falte la fe que no nos falte la confianza hermana olvídate ya la dependencia no es de Europa la dependencia no es de España estamos en un momento que el señor nos va a enseñar o dependemos de él o nos acabamos y tal vez tú no estabas enseñada a depender de él porque lo tenías a mano llegó el momento querida mujer levántate a creer las promesas que por la fe vamos a vivir y después la fe la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven señor Jesús gracias por tu palabra gracias por tu palabra señor te amo Jesús te glorifico te doy gracias por tu misericordia te doy gracias por esta vigilia te doy gracias por estas redes sociales porque para esto es que no sirve te doy gracias por cada mujer que ha escuchado este mensaje en cada pueblo en cada ciudad en cada país en cada continente que tú les bendigas que tú les fortalezcas señor que tú nos prepares para estos cambios que no nos des riqueza pero tampoco pobreza que nos mantengas del pan que necesitamos no sea que teniendo mucho nos apartemos y no teniendo nada te neguemos aumentanos la fe aumentanos la fe señor levántanos levántanos para poder resplandecer porque ha llegado nuestra luz Jehová es nuestra luz y nuestra salvación de quien temeremos Jehová es la fortaleza de nuestra vida de quien hemos de atemorizar aunque un ejército campe contra nosotros no temerá nuestro corazón aunque contra nosotros se levante guerra estaremos confiados vamos para la patria celestial prepáranos señor para tu venida si no lo estamos prepáranos límpianos santificanos déjanos ver las cosas como tú las ves libéranos de toda vanidad de toda avaricia de toda clotonería libéranos de tanto desperticio de tiempo libéranos de los afanes de las ansiedades y enséñanos a descansar en ti y enséñanos a depender de ti porque los que confían y esperan en Jehová nunca serán avergonzados ni confundidos gracias por la palabra gracias por tu misericordia quizás señor no hemos vivido por la fe siempre hemos visto visiblemente señor el dinero quiero la comida pero este es el momento señor llegará el momento en que de verdad vamos a tener que vivir por fe aumentanos 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 la fe que tu nombre sea glorificado pero que no nos quedemos cuando tú vengas bendice España bendice tu obra y usa la iglesia con poder con maravillas para que muchas almas se conviertan en el nombre de Jesús amén amén